Miren esta tropa, Volkswagen por supuesto y esta parrilla, esto es bien de la marca alemana que nosotros conocimos en nuestro país. Pero este paragolpes es bien del auto para los Estados Unidos, la necesidad que tenía de cumplir con la reglamentación americana que preveía una cierta rigidez del paragolpes para absorción de impactos. Entonces esto es muy distinto a lo que es el auto para Estados Unidos a lo que es el auto para Europa. Y esto pasó con muchas marcas europeas que tuvieron que adaptar sus autos, sus diseños al mercado de los Estados Unidos. Volkswagen que supo ingresar al mercado Yankee con lo que es el escarabajo y la combi, luego fue reemplazando esos modelos y el Golf fue un modelo exitoso. Pero el Golf también iba a tener un hermano mayor que era la versión denominada Jetta, es decir, el Golf con baúl o la versión tricuerpo. Esta es la primera generación de Volkswagen Jetta con un motor con inyección de combustible en un estado inmaculado. Estimo que el auto es cero kilómetro y nunca ha sido rodado. Es increíble como se encuentra esta unidad que tuvo gran suceso en Estados Unidos. Y ahora Volkswagen está presentando aquí al totalmente nuevo Jetta. La versión que se lanzó en 2010 había sido sobre una plataforma nueva hecha para los Estados Unidos, donde compartían plataforma el Jetta, que es nuestro evento, y el Passat americano, diferente al Passat europeo. Esa plataforma lo que buscó fue bajar costos del auto, abaratarlo, y eso lo mostramos nosotros en Detroit 2010. Ahora, vuelve este auto a ser sobre la plataforma MQB del Golf original que está llegando a Argentina de séptima generación. Esta es la versión R-Line o línea R, como se puede ver aquí. Y este es el nuevo diseño, totalmente cambiado con respecto al conocido. Ya le hemos mostrado lo que es la parte trasera. Y esta es la trompa, ¿no? La actualidad de la marca y las nuevas reglamentaciones. Hoy todo eso, por supuesto, a sueños que quedó en el pasado. Pero este es el nuevo evento para nosotros los argentinos. En México va a introducir ahora la novedad del motor 1.4 turbo. Para nosotros ese motor ya es conocido. Y cuando salga el 2 litros GLI, ahí nosotros vamos a tener también la posibilidad de contar con ese impulsor en la versión más potente. Y no sabemos por ahora qué caja va a traer a la Argentina. Porque acá en Estados Unidos se lo está lanzando con una caja automática de 8 velocidades. Que no sabemos si es la que se va a elegir. Nosotros, hasta lo que pudimos averiguar, mantendríamos las DSG de 6 y 7 relaciones. Y en el interior que estamos viendo ahora, si bien el auto ha cambiado, sigue siendo un Volkswagen típico. Se mantiene el cuadrante con cuatro agujas. Hay que ver si alguna versión después trae el tablero digital. Y hay algunas cositas que el auto denota una, tal vez, calidad mejorable. Por ejemplo, esto aquí que es de regulación manual o la calidad de este plástico para agarrar la puerta. El tren trasero no es multilink, tampoco es eje rígido. Es como uno de brazos arrastrados. Pero todo esto hay que ver cómo se configura cuando el auto se lance en nuestro mercado.